Es la primera vez que entra un periodista en mi casa. Yo no hice prepara todo. Ya sí te voy a confesar todo. Yo creo en la reencarnación. Yo recuerdo muy bien por ahí alguna entrevista que dio Salma Hayek, donde decía que Patricia Reyes Espíndola le advirtió. Yo le dije, vete de este país. Tú tienes una cara, tú tienes un algo especial. ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando recibes la noticia de que tienes cáncer? Me encuentro a un señor que me dice que si me lee los huesos, entonces... ¿Los huesos? Sí, los huesos de la cara. ¿Qué se siente estar mutilado? ¡Gracias! ¡Muchas gracias!